Muchísimas gracias Julián, quería sobre todo conectarme antes para saludarte y darte la bienvenida un año más a nuestra programación, programación que el Instituto Cervantes tiene ya publicada en nuestros canales habituales, tenemos ya todo el primer trimestre programado con una oferta muy interesante. En este caso tus conferencias nos van a llevar por todo el siglo XX, sobre todo por tres periodos bien marcados de nuestra historia reciente, sin duda tres momentos fundamentales para entender la sociedad que hoy somos, tanto la guerra civil como el periodo de la dictadura y después la transición desde la dictadura a la democracia. Y serán, iniciando hoy, tendremos de nuevo la cita con Julián el 15 de febrero a las 6 y el 15 de marzo. En ese sentido no quiero perder más tiempo ya del retraso acumulado, decir que Julián Casanova es una persona altísimamente formada, su trayectoria como catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza le ha llevado también a ser profesor visitante en importantes universidades, como la Central Europea en la Universidad de Viena. ha publicado muchísimas obras de divulgación y de contenido científico sobre nuestra historia más reciente, sobre el conflicto, sobre la ruptura de España e Inútil, que yo ahora haga el elenco de todas tus publicaciones, mayoritariamente con crítica, con Marcial Pons, con Ariel y, por ejemplo, con Carlos Gil Andrés, que ha escrito Historia de España en el siglo XX, con Ariel en 2009, además de que las obras de Julián Casanova han sido traducidas al turco, al árabe, al inglés, por supuesto, llevando la difusión y la divulgación de su estudio histórico más allá del ámbito español. En ese sentido ha sido además profesor visitante, como he dicho, en muchas universidades europeas, también americanas y latinoamericanas, y es miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Así que, Julián, te escuchamos con esta primera conferencia sobre la guerra civil española. Adelante y mil gracias. Muy bien, gracias, Ana, por esta presentación. Gracias, por supuesto, al Instituto Cervantes de Nápoles por invitarme de nuevo a difundir la historia en estos momentos en los que presente y pasado se junta en tantos países, en tantos debates. Yo estoy en estos momentos en Ann Arbor, en la Universidad de Michigan. Estoy de profesor distinguido en el Center for Europe in Eurasia, de la Universidad de Michigan. Y saludo a todo el mundo. Buenas tardes en Italia y en España, donde está la mayoría de la gente. Buenos días para mí. Y efectivamente voy a introducir un ciclo de tres conferencias que he elegido porque creo que forman parte, por un lado, de un debate político, pero también historiográfico importante. Forman parte del programa de centros de secundaria y a veces se discute muchísimo sobre ellos. Y sobre todo creo que, empezando por la guerra civil española, tenemos que seguir difundiendo síntesis, que sean rigurosas, pero que a la vez ofrezcan un atractivo para aquella gente que se aproxima a la historia sin mucho conocimiento. Pero también para investigadores e historiadores que puedan debatir a través de lo que yo voy a introducir aquí. Lo que voy a hacer, fundamentalmente, es explicar por qué la guerra civil fue la consecuencia de un golpe de Estado, que ese es un tema importante cuando se habla de los orígenes de las guerras civiles, en este caso de la española. Introduciré después los aspectos más importantes que creo que en 40 o 45 minutos todo el mundo debería conocer. Por supuesto que hay buenas introducciones en libros. He ofrecido una bibliografía de 10 libros básicos al Instituto Cervantes, que no sé si la pueden colgar en algún momento para que todo el mundo la tenga. Entonces voy a introducir esos principales aspectos ordenados por el siguiente o en la siguiente forma. Cómo el golpe de Estado provocó una división en dos zonas de España, lo que he llamado España partida en dos, que no es necesariamente una España dividida solo en dos zonas, como vamos a ver. Cómo eso generó una violencia sin precedentes, con una deshumanización del contrario, el golpe de Estado sustituyó la política por las armas. Cómo esa guerra que empieza, un golpe de Estado que empieza de una forma interna, se internacionaliza, en un escenario internacional donde ya estaba Stalin, Hitler, Mussolini, y era imposible reducir un conflicto civil a una sola nación y con las fronteras de una nación en Estado. Hablaré después de las dos zonas, el desarrollo político, las diferencias entre las dos zonas, y acabaré concluyendo por qué Franco ganó la guerra, con un epílogo dedicado a las memorias que nos queda de todo eso, y a los debates, también políticos y usos políticos, que queda de todo eso. Entonces, básicamente lo que voy a hacer, con cuatro hilos conductores que me gustaría que todo el mundo captara. Primero, que la historia, por mucho que tengamos que reducirla, sintetizarla, siempre tiene que estar centrada en personajes de carne y hueso, en personas, en élites, en dirigentes, pero también en personas que aparentemente pertenecen a ese grupo que llamamos ordinario y del que nos suele costar sacar información y fuentes. Luego, esto de introducir personas, actores, protagonistas de carne y hueso es un elemento fundamental en la historia. Segundo lugar, yo siempre he defendido que es imposible, imposible analizar la guerra civil y la historia, y esto nos va a servir para introducir las otras dos conferencias también, yendo solo a los documentos oficiales o a los grandes acontecimientos. Y como he planteado muchas veces, necesitamos introducirnos en carreteras secundarias, descender a marcos micro, descender a aspectos que no han sido muy estudiados y que tenemos que hacer esfuerzo los investigadores. En tercer lugar, y este es un tema también importantísimo, no hay un conflicto como una guerra civil en Europa en el siglo XX que no tenga que compararse. Hay que comparar, hay que elevar, hay que introducir con el telescopio el tema, origen, en este caso, la guerra civil. Y por último, detrás de todo lo que voy a decir yo, están mis investigaciones, pero están las investigaciones de enormes estudiantes que se convirtieron en profesores, de notables profesores, de profesores que han investigado muchísimo, con lo cual yo soy deudor exactamente también de todos estos conocimientos que solemos citar en notas a pie de página cuando tenemos libros y no tanto en conferencias de 40 a 45 minutos. Pero que se sepa que este es un poco el reconocimiento, tengo que hacer justicia a todo lo que sea escrito y también crítica absoluta a todo lo que acaba siendo mitos o lugares comunes de desprecio del conocimiento. Acabo con eso. Cuando introducimos este tipo de investigaciones, estamos también advirtiendo a la gente de que la ignorancia y el desprecio del conocimiento es un elemento fundamental en el ataque ideológico que hay en estos momentos frente a la historia. Por eso necesitamos seguir con este tipo de investigaciones. Y empiezo propiamente lo que es la conferencia de hoy. Julio de 1936, un golpe de Estado, una sublevación militar, contra la Segunda República, constituida en abril de 1931, inicia un proceso de conquista del poder a través del uso de las armas y de la violencia. Ese golpe de Estado no pudo cumplir con los objetivos que se habían marcado, que era la conquista del poder en Madrid, del gobierno central, para echar abajo al gobierno republicano y destruir, derogar leyes, pero destruir también todas las actividades sindicales, políticas, republicanas que se habían desarrollado en España desde 1931. No pudo conseguir los objetivos porque hubo resistencias. Hubo resistencias importantes por parte del ejército, de las fuerzas armadas, de la Guardia Civil, de las Guardias de Asalto, y no sólo, evidentemente, de la gente que se pudo poner con armas. Y como ni se pudo conquistar el poder, ni la República pudo derrotar a los golpistas desde el principio, se abrió un proceso de golpe de Estado que todavía no se puede decir que es una guerra y que va a desembocar a lo largo del verano del 36, claramente en una guerra civil, tanto por la acción internacional como por las posiciones que van tomando los grupos armados en lucha. Ya que haya un golpe de Estado que provoque una guerra civil, ya nos habla de dos cosas muy importantes. La primera, el golpe de Estado, una suelevación militar para cambiar el destino de las sociedades, no era tan común en la Europa de aquellos momentos. Sí que era común llegar al poder a través de procesos de movilización importantes, que los fascistas, fundamentalmente desde Italia, consolidaron después en Alemania con los nazis, o era común que en algún momento una invasión extranjera o la división de fuerzas armadas en determinados países provocara conflictos armados. Luego, estudiar la guerra civil es estudiar también la peculiaridad que supone tener un ejército que interviene en política y que se subleva frente a una legalidad constituida que está, de algún modo, cuestionando el orden social, el orden político, cultural que habían establecido las élites en la sociedad española antes de 1931 y que la República había comenzado, sólo había comenzado a cuestionar. Este es un elemento importante porque, salvo en Grecia, no vamos a encontrar procesos de ese tipo de sublevaciones militares, de intervención sistemática de políticos, o sea, de militares en la política. La segunda cosa también es muy importante. Todos esos movimientos contrarrevolucionarios, ultraderechistas, fascistas, que emergen en Europa y que poco a poco van liquidando todas las repúblicas democráticas, todos esos movimientos pudieron llegar al poder porque prácticamente no tuvieron resistencias. Las destruyeron desde el principio. Como en España no ocurrió eso en julio del 36, se abrió un proceso de confrontación armada. Luego, el hecho de que haya una resistencia nos lleva también a otra conclusión. Importante, la primera, que no sólo fueron militares los que se sublevaron y todos estaban de acuerdo, sino que había sectores del ejército que apoyaron la legalidad constituida. Sin ellos, el tópico de que la resistencia popular es la que echó abajo el golpe no se sostiene porque evidentemente hubo una participación a favor de la república, de grupos, de policía, de guardia civil e instituciones armadas. Y en segundo lugar, está clarísimo que hay una resistencia popular por todo lo que había representado también la república. Si no se entiende esto, no se entiende por qué hay una guerra civil a la altura de julio de 1936 o empieza en julio de 1936. Aquella gente que cree que la guerra civil es el resultado de conflictos, luchas internas, un ADN guerra civilista en la sociedad española que venía desde tiempos ya del siglo XIX con las guerras carlistas y que era como una especie de, insisto, seña de identidad de la historia de España, no va a entender absolutamente nada. Nos siguen repitiendo ese cliché, ese lugar común, pero les voy a presentar solo dos contrafactuales que eran muy sencillas en aquel momento. La primera, que el golpe de Estado hubiera triunfado. No hubiera habido nunca una guerra civil. Se hubiera abierto un proceso de represión, de violencia y de dictadura desde julio del 36. Luego todo aquel mundo, toda aquella gente que dice que en España la única salida era una guerra civil inevitable, está planteando lo que ya conoce, pero no lo que podría haber pasado, por supuesto, en caso de que el ejército hubiera triunfado. Y el segundo contrafactual es que, si se hubiera producido una derrota del ejército en aquel momento sublevado por parte de la República, con las fuerzas armadas españolas, lo normal es que se hubiera abierto pronto o tarde, no de forma muy, muy, muy larga, de larga duración, de nuevo el conflicto armado. Luego ese es el primer punto que me gustaría trazar. ¿Quién estaba con los sublevados en aquel momento que va recorriendo todo ese proceso? Por supuesto, están los militares sublevados, el ejército de África, esto es importantísimo, que va a poder pasar las tropas a la península. Estaba un grupo considerable de clases, de gente de orden, por arriba, por abajo, bajo el paraguas del catolicismo, católicos fascistizados, monárquicos radicalizados hacia el fascismo, que han defendido la destrucción de la República por medios armados. Y hay sectores sociales muy amplios, que no solo son sectores dominantes, sino que también incluye a lo que Juan José Castillo llamó hace mucho tiempo propietarios muy pobres. Capas sociales, campesinas, pequeños propietarios, ínfimos propietarios, que están bajo el paraguas ideológico del catolicismo, de la CEDA hasta el 36, y apoyan la sublevación y reclutan a miles, a decenas de miles de estos propietarios, pequeños propietarios, en Castilla, en Aragón, en una buena parte del norte de España, la causa de los sublevados. En contra de los sublevados, evidentemente, está la mayor parte del gobierno legalmente constituido, políticos, republicanos, socialistas, anarquistas. Esta es una peculiaridad. Hay un grupo considerable en España, orientado por el anarquismo, que en el momento en que empieza a producirse esa ruptura con el gobierno republicano que ha provocado la sublevación, van a defender no ya una república, sino una revolución social. Luego, el golpe de Estado genera dos cosas. Por un lado, un intento radicalizado, militarizado, violento, y que tiene conexiones con el fascismo internacional para derribar, echar abajo la república. Y, por otro lado, un movimiento revolucionario, desde abajo, que también participan socialistas, comunistas, que es un grupo minoritario, pero fundamentalmente socialistas y anarquistas, en las grandes ciudades donde la sublevación militar fracasa. Ya no van a defender la república, que ha fracasado de alguna forma al mantener el orden. El golpe de Estado no lo ha derribado, pero ha tambaleado los fundamentos del orden, y con las armas van a defender un proceso revolucionario desde abajo. Esto es muy importante de entender, y sobre todo va a tener dos ciudades donde se va a centrar todo esto. Madrid, para lo que el narcosindicalismo significa, Barcelona. Ese proceso de apertura de un conflicto armado, provocado por un golpe de Estado, se convierte muy pronto en un proceso de violencia desatada, de una forma indiscriminada, también de una forma discriminada, lo vamos a ver, que no tiene antecedentes antes del 18 de julio, por mucho que se diga que la república, desde el principio había provocado la violencia, había habido insurrecciones, por supuesto que estaban las insurrecciones anarquistas, en octubre del 34, pero siempre habían podido ser reprimidas por las fuerzas del orden. El golpe de Estado provoca, desde el principio, un proceso violento de deshumanización del contrario, donde los que la apoyan, desde el principio, van a eliminar a sus enemigos políticos, de clase, ideológicos, culturales. Y provoca, en la zona donde fracasa, el golpe de Estado, un proceso revolucionario, violento, frente a los sublevados, frente a las élites y a la gente del orden, frente a la Iglesia Católica y al clero. En ese proceso de violencia, no es una violencia desatada de forma espontánea, o por aquella animalversión y aquella ABN o seña de identidad que había de guerra civil y a de España, sino que en el momento en que se abre el proceso en el que la política es sustituida por las armas, la violencia va a tener explicación en todo lo que estaba en los ejes de debate político, cultural, económico, social, que había abierto la República. Digamos que a partir de julio del 36, la violencia refleja los grandes puntos de confrontación que abre la República frente a la sociedad tradicional española. El primero y muy importante es el ejército y la Iglesia. Las dos burocracias que la República interpretó, una militar, otra eclesiástica, que bloqueaban cualquier intento de modernización y de democratización. En su gran mayoría, las dos instituciones están a favor del golpe. Es evidente que donde el golpe triunfa, la Iglesia y el ejército, lo podemos ver, lo pueden ustedes ver en numerosos libros, desempeñan un papel importante en la violencia frente a lo que ellos consideran el enemigo. Está clarísimo también que hay un eje que es la tierra. La República había proyectado un plan de reforma agraria. Se aprueba en septiembre de 1932. La reforma agraria fue muy radical en teoría, bastante más suave, menos radical en la práctica. No se había podido desarrollar muchísimos planes de consecuencia de esa reforma agraria hasta 1936, pero la tierra era un objeto de debate profundo en la sociedad española, fundamentalmente en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Pero también en el norte de España, donde decenas de pequeños propietarios sentían un agravio considerable por los intentos revolucionarios y de distribución de la tierra que la reforma agraria también había abierto desde abajo en esas sociedades tatifundistas. La tierra es otro elemento fundamental. El tercer elemento fundamental es la cultura, la educación, controlada hasta ese momento y casi monopolizada por la Iglesia. Que la República abre ahí un proceso en el que, evidentemente, la Iglesia sale perjudicada desde el punto de vista de las leyes republicanas. Hay también un cuarto eje que son todas las reformas sociales profundas que, sobre todo, empiezan desde el Ministerio de Trabajo con Largo Caballero, que afectan fundamentalmente a las clases trabajadoras, a las condiciones de las clases trabajadoras. Si juntamos esos cuatro ejes, vemos como la violencia prácticamente está orientada por esos ejes, tanto en donde se desarrolla desde el punto de vista de los golpistas, como desde el punto de vista desde los que combaten el proceso de golpe de sublevación militar e inician también una revolución desde abajo. Está clarísimo que esa violencia se desarrolló a lo largo de la guerra, pero tuvo una intensidad fundamental en el verano y otoño de 1936. Y en esa violencia es lo que hemos trabajado muchísimo en los últimos años y hemos logrado, de alguna forma, desenterrar, todavía no a todos los muertos, pero desenterrar una buena parte del pasado que estaba oculto no hace mucho. Y ahí hemos descubierto represión de género, hemos descubierto violencia anticlerical, violencia amparada por la Iglesia, violencia militar, antimilitar, violencia nacionalista, violencia frente a los nacionalismos periféricos, hemos descubierto todos esos ejes de violencia. Todo ese proceso de violencia que se organizó desde el principio fue acompañado de una internacionalización de la guerra civil también desde el primer momento. En el momento en que se desarrolló el golpe de Estado, en España había un gobierno republicano. Quiero aclarar esto, un gobierno republicano significa un gobierno solo de republicanos, no había socialista, no es un gobierno de Frente Popular. Frente Popular, la coalición del Frente Popular, donde participaban republicanos, socialistas, comunistas e incluso grupos que habían estado en el anarquismo y estaban entonces con un partido, el partido sindicadista de Pestaña, habían ganado las elecciones, pero solo se había constituido un gobierno republicano. El gobierno republicano es dirigido, está presidido en aquel momento por ¿me he quedado ¿me he quedado en aquel momento? ¿me he quedado en aquel momento? y le dice hemos sido sorprendidos por un golpe de Estado, necesitamos la ayuda. Al principio, al principio, Francia acepta ayudar al gobierno de España, pero a través de Inglaterra le dicen muy pronto que no se tiene que inmiscuir en un conflicto interno. aparte que el sector del partido radical que está en el gobierno con Blum le dice también desde el principio que no apoyarán que Francia soporte la causa republicana. A la vez, Franco, que ha podido pasar desde Canarias al norte de África a través de personas relacionadas con alemanes relacionados con el nazismo, pide ayuda a Hitler y a Mussolini. A finales de de julio Italia y Alemania habían dado ya el visto bueno para mandar la ayuda y los aviones para poder pasar las tropas desde África, las tropas del ejército colonial desde África hasta la península. A la vez, se había producido un proceso por el cual Francia, como vio que ellos no podían intervenir para que no intervinieran los demás países, abrió un proceso de no intervención que a finales de agosto habían firmado los 28 países europeos, salvo Suiza, que por decreto mandato constitucional no podía participar en conflictos internacionales. Desde el primer momento se vio claramente que las potencias fascistas estaban ayudando a la causa de los sublevados y se vio también desde el primer momento que las potencias democráticas iban a obstruir la ayuda a la república. La excepción fue la Unión Soviética que estaba en otro mundo, había hecho una revolución en 1917, primero echando abajo la dinastía de los Romanov de los Zares, después con los bolcheviques conquistando el poder y en ese proceso de consolidación de la revolución había aparecido Stalin, estaba en el poder en los años 30, Stalin y la Unión Soviética que al principio no participa, firma el tratado de no intervención igual que las potencias fascistas, cuando se da cuenta que las potencias fascistas están interviniendo empieza un proceso de intervención en la guerra civil española. Todo esto empieza aproximadamente a principios de octubre, se ha empezado a decretar o a ordenar desde la Unión Soviética esa intervención a finales de septiembre y a mediados de octubre empieza una intervención de la Unión Soviética que rompe también con el tratado firmado de no intervención por parte de todas las potencias europeas. Luego tenemos un panorama en el que se ha creado un conflicto de una España dividida a través de un golpe de Estado internacionalizado muy pronto en un escenario en el que el fascismo se estaba apoderando de Europa y la Unión Soviética era el único poder que había consolidado una revolución en toda Europa. Cuando empezó la guerra civil española de todas las repúblicas que se habían formado empezando por Portugal en 1910 siguiendo por la mayoría de repúblicas que se habían creado por la derrota de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial y por España que había creado la última república en el 31 a la altura de julio del 36 sólo tres repúblicas estaban en aquel momento todavía no destruidas por el fascismo. Una de ellas Austria va a haber un Anschluss invadida por Hitler y por el ejército nazi que prácticamente la va a destruir a la república de Austria que estaba ya en un proceso de derechización y consolidación del fascismo. La segunda es Checoslovaquia que va a aguantar hasta el pacto de Múnich en septiembre de 1938 y la tercera es España. Cuando el 1 de abril de 1939 Franco gane la guerra todas las repúblicas sin excepción otra cosa es la de Irlanda que lleva un proceso diferente todas las repúblicas en el continente de Europa desde Portugal en 1910 que habían surgido desarrollándose después de la primera guerra mundial hasta la república española habían sido destruidas por fuerzas militares ultraderechistas o fascistas. En ninguna de ellas se había podido consolidar una revolución a lo bolchevique. Esta es una enseñanza clarísima que deberíamos comprender fundamentalmente en este proceso que estoy explicando. Esa España partida en dos muy pronto con desarrollos de violencia extrema con participación de sujetos de grupos sociales importantes que después voy a tratar de delimitar con una internacionalización que había digamos extendido el conflicto a lo que yo llamé o he llamado en algunas ocasiones una guerra internacional en suelo español la república la república se fragmentó desde el principio y los sublevados trataron de buscar desde el principio una unión en el poder un poder único. Quiere decir esto que en la zona sublevada después de una junta de defensa de varios militares creada en Burgos donde están representados los principales golpistas Mola en el norte Queipo de Llano en el sur Franco viniendo de África donde ya no está Sancurjo que ha muerto en un accidente de aviación en Casaes en Portugal nada más producirse el golpe de estado cuando estaba acudiendo a España porque él era en teoría el que iba a presidir ese golpe de estado toda esa junta de defensa se produce en septiembre de 1936 una lucha por el poder para crear solo un mando único del que sale victorioso tenemos muchísimas muchísimas muestras tanto cinematográficas historiográficas la última mientras dure la guerra de Amenábar centra esa ambición del poder y como Franco llegó a conquistar el poder y Franco es proclamado generalísimo de los ejércitos jefe del gobierno y del estado de España mientras dure la guerra es lo que habían pactado todos los demás pero se unifica el mando en torno a Franco esa unificación del mando en torno a Franco se va a ir consolidando durante toda la guerra de tal forma que cuando acabe el 1 de abril de 1939 se puede decir que las tropas franquistas son las que conquistan el poder hasta que Franco se constituye como único jefe creo que lo más riguroso es hablar de la España controlada por los militares sublevados la represión y la violencia que ocurre al principio hasta octubre del 36 es fundamentalmente una violencia dirigida por militares sublevados en provincias en diferentes ciudades apoyada por palangistas carlistas y gente de orden por milicias también civiles armadas por los militares este es el proceso que se desarrolla en la España de Franco es un proceso que al principio es también muy fragmentado pero a partir de abril del 37 se produce una unificación de las fuerzas políticas fundamentalmente por la intervención de Serrano Suñer con notable importancia y notable influencia del fascismo italiano y del nazismo alemán y que va a provocar que va a provocar prácticamente una fascistización de la zona controlada por los militares sublevados y por Franco en instituciones políticas en formas de actuación por supuesto con una presencia también importantísima del ejército y de la iglesia no es sólo un proceso de fascistización civil sino que las dos instituciones la eclesiástica y la militar siguen teniendo un papel muy importante cuando Franco o las tropas de Franco el 1 de abril acaba la guerra nadie cuestiona nadie cuestiona al caudillo en el que ha empezado ya o sobre la que ha empezado ya un culto importantísimo y se han sentado las bases de lo que va a ser la España franquista a partir de 1979 la zona republicana es bastante más complicada la zona republicana tuvo tres jefes de gobierno en desde julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939 Casares Quiroga está aquí ya en mi cabeza fue sustituido por Giral Giral domina el gobierno sólo con republicanos hasta el 4 de septiembre de 1936 quiere decir que toda esa primera parte de la violencia de los comités revolucionarios de los grupos revolucionarios que emergen en Barcelona en Madrid y en otras ciudades en ese momento todo ese proceso está presidido no por socialistas y republicanos sino por un gobierno republicano que es el gobierno de Giral el mismo Giral y Azaña se dan cuenta que ellos ya no representan a esa base social tan amplia y revolucionaria que ha abierto el derrumbe el derrumbe de los aparatos de Estado por parte del golpe de Estado y que necesitan incorporar a las fuerzas que representan mejor a esos grupos sociales que están armados con milicias apoyando al ejército que no ha apoyado a la subredación y desde ese punto de vista la persona elegida es Largo Caballero Largo Caballero es en aquel momento el principal dirigente del socialismo del partido y de la UGT de la Unión General de Trabajadores Largo Caballero desplazado del poder primero claramente por un pacto con Azaña y después por las elecciones de 1933 pensó que nunca volvería el partido socialista al poder a no ser que fuera a través de un proceso revolucionario pero en septiembre de 1936 Largo Caballero forma un gobierno con republicanos un gobierno con las fuerzas sociales que estaban representadas desde abajo entran por primera vez en la historia de Europa no soviética de la Europa occidental central del este entran por primera vez en el gobierno dos ministros comunistas y el 4 de noviembre también con Largo Caballero presidiendo el gobierno habrá una noticia que realmente es extraordinaria porque cuatro personas representantes de la CNT y de la FAI que habían defendido siempre el antipoliticismo entran el 4 de noviembre en el gobierno desde ese punto de vista desde septiembre de 1936 hasta mayo los sucesos de mayo de 1937 el hombre fuerte de gobierno es Largo Caballero Largo Caballero intenta un proceso de centralización que lo va consiguiendo y también un proceso controlado también por la CNT de frenar el proceso revolucionario desde abajo este es algo muy importante de la misma forma que también tratan de frenar esto se ve muy claramente en las investigaciones sobre la violencia los asesinatos en masa que habían ocurrido desde el primer momento del golpe de estado por parte de aquellos que se habían opuesto al golpe de estado en mayo del 37 unos sucesos importantísimos en Barcelona provocados también por un sector radical de la CNT que no quiere esa disciplina y ese orden de estar en el gobierno por críticas clarísimamente relacionadas con crisis de subsistencia en las poblaciones de Cataluña donde había empezado a acudir ya una importante población que iba huyendo de los golpistas y de los sublevados en otras partes de España después de esos sucesos de mayo del 37 Azaña nombra presidente del gobierno a Negrín Azaña que ya ha empezado a dudar de que la guerra civil se pueda ganar dada la retracción y el no apoyo de las potencias democráticas y el apoyo descarado de las potencias fascistas nombra a Negrín un personaje importante científico que tiene apoyos importantes también en el mundo internacional porque considera que es el único que puede pactar con las democracias un cambio de política orientada a la intervención a favor de la república en ese conflicto armado que tienen ya desde julio del 36 con los militares sublevados y con el franquismo Negrín va a ser el representante del tercer jefe de gobierno hasta el final de la guerra que tiene la república en un proceso en el que prácticamente la revolución ya está congelada desaparecen los grandes movimientos sociales y revolucionarios desde abajo desde lo que es el control de la revolución en Barcelona desaparece el consejo de Aragón en la parte oriental de Aragón controlada por los republicanos que había sido un gobierno anarquista controlado por anarquistas con un proceso importante de colectivizaciones de revolución y todo eso es controlado en el momento en el que Negrín llega se consolida en el poder Negrín trata por todos los medios y la república trata por todos los medios de conseguir el apoyo internacional no hay grandes momentos en los que se vea que eso puede ocurrir y en septiembre del 38 cuando en el pacto de Múnich Hitler y Mussolini imponen condiciones a Daladier y a Chamberlain y ceden la parte de los sudetes de Checoslovaquia Negrín y la república comprenden que ese es el final también de la república española se está produciendo en aquel momento los últimos coletazos de la batalla del Ebro la batalla más importante que había habido durante la guerra civil española y poco después las tropas de Franco entran en Madrid la guerra civil acaba en aquel momento voy a tratar de establecer ocho nueve cosas que creo observaciones que creo que deberían quedar muy claras desde el principio la primera que ese proceso de violencia en una y otra zona tiene enormes diferencias la primera gran diferencia es que en la zona republicana se puede ver con los registros de defunciones prácticamente a la altura de febrero o marzo de 1937 empieza a bajar de una forma muy clara ya antes se ve en algunas zonas también de forma clara ese proceso de violencia y se empieza a controlar el proceso de violencia en la zona de los militares sublevados y franquistas es verdad que conquistan ciudades la república no lo conquista salvo no conquista una ciudad salvo Teruel en el invierno del 37 a 38 cada vez que se produce una conquista de una ciudad se produce el mismo proceso de terror de terror caliente como lo he llamado yo de no registrados de asesinados sin registrar sin pasar por el registro de defunción y desde ese punto de vista hay una gran diferencia en el número que se produce en las dos zonas estamos hablando de 55.000 asesinados en la zona republicana que están prácticamente todos recogidos en la causa general y estamos estamos todavía investigando a los miles de personas no registradas desaparecidas de los que todavía no tenemos constancia clara y sin embargo las investigaciones ya han puesto más o menos una cifra cercana a los 90.000 100.000 muertos durante la guerra civil en la zona controlada por los sublevados y después por Franco hay una diferencia importante la segunda es que en realidad el proceso de violencia desatado por los golpistas se hace en nombre de la civilización occidental en nombre de la religión en la zona republicana hay un proceso revolucionario donde el anticlericadismo desempeña un papel muy importante pero también la destrucción de las clases dominantes que era uno de los sueños de los procesos revolucionarios que venían desde el siglo XIX creo que esto hay que dejarlo claro porque hay esta tendencia de que todos mataron la guerra civil fue una locura colectiva donde todos fueron culpables ninguna guerra civil ocurre esto lo cual no quiere decir que el historiador ponga de forma maniquea la bondad o la maldad de los actores lo que sí que pone son las cifras los análisis las interpretaciones sobre ese proceso en segundo lugar hay que comprender que desde la zona republicana empezando por la hazaña aunque no compartido desde abajo por el proceso revolucionario se tiene la percepción de que ellos no querían una guerra que le han provocado a través de un golpe de estado esto no se cansa de repetirlo hazaña y esa es la la forma de buscar ayuda en el mundo internacional sorprendidos por un golpe de estado necesitamos consolidar la democracia y para eso necesitamos no ser derrotados por las tropas franquistas frente a esto es evidente que hay una digamos una tendencia política hoy mediática en las redes que nos dice que en realidad la república hubiera caído en la esfera soviética si no hubiera ganado Franco y hubiera sido peor las fuentes nos dicen de forma que la única forma en que la república hubiera ganado la guerra hubiera sido con apoyo francés y sobre todo británico y por lo que pasó en la historia a partir del 45 no hubieran permitido en aquel momento un régimen comunista en un país occidental aparte de que todo hubiera cambiado a partir de la primavera del 40 con la invasión nazi de Francia y si hubiera habido un triunfo republicano en España con la invasión de la península ibérica un tercer punto importante que me gustaría destacar es que que Franco ganó la guerra porque tenía el ejército mejor preparado tenía una unidad mayor que en la zona republicana iba ganando con lo cual siempre a través del apoyo armado nazi fascista fue capaz siempre de poder ir ganando la guerra pero que las fuentes de todo tipo muestran de forma muy clara que sin el apoyo nazi y fascista la causa de Franco no hubiera llegado al puerto que llegó a la altura de abril de 1939 por supuesto que hay todo tipo de dudas sobre la incapacidad del ejército republicano sobre todo de la desunión sobre todo de el proceso de violencia desatado desde abajo frente a la iglesia y al clero pero está clarísimo que en aquella Europa de 1936 a 1939 lo realmente extraordinario es que la república hubiera ganado la guerra eso es lo realmente extraordinario que la república hubiera ganado la guerra en aquel contexto otro campo que abro aquí es que todo esto que estoy planteando tiene una interiorización por parte de de las memorias de las familias en la sociedad española que hemos cuestionado los historiadores en los últimos años a través de investigaciones es decir que aquí hay un campo en el que los historiadores introducimos investigaciones pero desde muchos puntos de vista otro campo en el que las memorias han actuado de una forma muy reprimida para las memorias republicanas hasta hace muy poco y otro campo en el que los usos políticos mediáticos de las redes sociales de la historia están haciendo estragos en el conocimiento de este mundo lo que yo realmente ofrezco siempre a la gente es ustedes tienen muchos libros tienen muchas formas de acceso algunas de ellas muy sencillas algunas de ellas de acceso y de lectura el conocimiento por encima de las memorias sin dejar de respetar las memorias que pueden ser familiares que pueden ser de grupo colectivas como ustedes quieran denominarlas las esferas de influencia de todo el legado que nos ha venido y por supuesto tratando de cuestionar tratando de cuestionar el comportamiento político el uso político que está en estos momentos muy claramente en los medios de comunicación y en las redes sociales y abro un último un último punto muy importante que me parece me parece muy claro y con esto cierro hemos empezado un poquito más tarde pero respeto el tiempo que me había marcado y que me parece muy claro yo he defendido siempre que sin la enseñanza no hay historia es decir que la historia no es algo que construimos los historiadores divulgados solo en libros sino que tiene un impacto fundamental en la enseñanza yo sé que hay muchísimos profesores de centros de secundaria lo he dicho muchísimas veces aquí sé que hay también hoy que han defendido durante muchísimo tiempo el conocimiento riguroso del siglo XX español que lo han tratado de llevar a las aulas pero también sé que ha habido muchos obstáculos para que el conocimiento histórico para que este siglo XX fuera llevado a las aulas no a través de manuales ya establecidos muchísimas veces y a veces realmente sin adaptar a las investigaciones sino que muchas veces también con muchos problemas y obstáculos entre ellos el hecho famosísimo por muchos de que el siglo XX siempre se estudia al final el siglo XX español en segundo de bachillerato solo para aquellos que se van a presentar a la selectividad con un programa muy largo en el que prácticamente el siglo XX es un invitado final antes de examinarse y de ir después a la selectividad y una advertencia final que me gustaría que me gustaría hacer yo sé que las investigaciones de historia en estos momentos están siempre cuestionadas por gente que creen que los historiadores hacemos siempre lo que hacen todos los demás que es opinar que hay historiadores de izquierdas de derechas y que todos estamos estableciendo nuestros argumentos frente a eso yo siempre planteo que la gente los historiadores que tienen como seña de identidad la honradez intelectual y el rigor investigador cumplimos siempre dos principios no dejamos nunca de investigar y de decir lo que la gente no quiere recordar el pasado oculto y nunca adaptamos el pasado y lo que encontramos a lo que pensamos en el presente dicho de otra forma que cuando tenemos que cambiar nuestras percepciones nuestras tesis nuestros argumentos porque las fuentes las investigaciones de otros colegas nos demuestran lo contrario la honradez intelectual significa que hay que ceder en esos argumentos y en esas tesis luego la investigación histórica siempre en un trabajo un proceso continuo de aprendizaje de investigación de difusión pero eso sí además de la enseñanza ahora sí que acabo además de escribir libros necesitamos comunicar en medios de comunicación en televisiones en radios no entrar en la batalla no entrar en el barro pero sí aparecer comunicando ante públicos más amplios lo que nosotros investigamos muchas veces en la soledad o damos clases muchas veces en universidades que solo llegan a estudiantes que pueden hacer la licenciatura o el grado de historia muchísimas gracias por su atención Ana me imagino que la gente podría tener la bibliografía si yo creo ahora nos puede contestar Julia y que lo buscaran y voy por concluida la conferencia muchas gracias muchas gracias y la bibliografía creo que ya ha sido enviada por Giovanna por mail a lo que se han inscrito a la conferencia ah que bien muchas gracias si no las enviamos luego muy bien muchísimas gracias muchas gracias vale incluso yo no sé Julia si tú puedes ahora mismo si tienes la bibliografía a mano y la puedes cargar en el chat y así las personas interesadas directamente se la pueden descargar sería mucho más práctico porque así es algo como más inmediato ahora lo hago perfecto muchas gracias Julia bueno a mí me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta la hiciera a través del chat pero no quiero quiero sobre todo agradecer a Julián este recorrido tan ilustrado sobre el proceso de cómo llegamos en España a este conflicto armado a esta guerra civil pero sobre todo quiero aplaudir su introducción metodológica de la ciencia histórica del rigor con el que trabaja porque evidentemente lo ha dicho al inicio de la conferencia y lo ha apuntado apuntalado al final ciertamente todo el trabajo de Julián y su forma de contar y entender y darnos a conocer el conflicto la historia nuestra historia más reciente pues evidentemente denotan que hay detrás un gran trabajo un rigor histórico y científico y efectivamente yo aplaudo a esta manera de hacer historia porque se hace historia con mayúsculas entendiendo de verdad que la historia es un conocimiento científico y todo el proceso para llegar a ofrecer todas estas interpretaciones y sobre todo esa perspectiva ¿no? que permite nos ofrece Julián donde el conflicto en España no es solo en España es decir esa internacionalización del conflicto y esa cantidad de perspectivas y de puntos de vista que conforman toda la aproximación a un conocimiento de unos hechos históricos que no solamente se nutren de interpretaciones de otros que ya han estudiado sino que se van confluyendo en nuevas interpretaciones que se van asentando sobre ese rigor y esa esa metodología tan rigurosa para llegar a este conocimiento entonces me parece fundamental lo que has dicho una lección metodológica no solo para la historia contemporánea para la historia de la antigüedad la historia medieval es decir para ese rigor histórico en el que nos movemos a la hora de conocer el pasado y bueno veo en el chat si puedo abrirlo muchísimos mensajes de agradecimientos veo también que Julia ha publicado ha conseguido subir la bibliografía y también hay una pregunta no sé si la has visto de Héctor sí pregunta en la constitución de la república el estado prohibía el ejercicio de la enseñanza a la orden religiosa ¿a qué cree que es debido que en la actualidad además de dejarle ejercer la enseñanza al clero el estado finanza financia supongo a los colegios religiosos mediante la educación concertada gracias sí este es una este es un tema fundamental para entender la enseñanza las leyes de la república en torno a la enseñanza el papel de la iglesia católica la movilización católica a través de la ceda la guerra civil la violencia y después el apoyo de la iglesia al franquismo aunque a partir de los años finales de los años 60 evidentemente la iglesia empezó a sufrir también disidencias clarísimas de curas obreros por primera vez en la historia cristianos por el socialismo pero este es un tema capital hay que aclarar una cosa lo que hizo la constitución lo que hizo la constitución fue desarrollar una separación iglesia y estado y después a través de leyes que salían de esa constitución del mandato constitucional en una ley de confesiones y congregaciones religiosas es cuando se prohibía la enseñanza religiosa en escuelas sobre todo en los centros de secundaria este es un debate profundo porque de nuevo esa ley de confesiones y congregaciones religiosas no se pudo desarrollar fue una ley del verano del 33 en noviembre del 33 ganó el partido radical y la ceda constituyó primero un gobierno del partido radical después un gobierno con la ceda bloquearon esa ley de confesiones y congregaciones religiosas es decir lo que estoy tratando de clarificar es que todas las leyes republicanas fueron amenazantes en teoría y muchísimo menos amenazantes en la práctica porque no se pudieron desarrollar la mayoría de ellas fueron bloqueadas y tenían instrumentos para bloquearse la mayoría de ellas pero siempre quedó en la memoria el ataque fundamental que la república había ocasionado a la iglesia a las congregaciones religiosas donde se trazaba como un hilo conductor en el que prácticamente la guerra era una culminación de un anticlinicalismo violento que había venido desde el siglo XIX cuando en realidad lo que abrió el anticlinicalismo violento de destrucción de la religión y de religiosos fue el golpe de estado de julio de 1936 y como he dicho muchas veces un golpe de estado que abre procedimientos armados y entrega armas a gente que no las debería haber tenido nunca en un proceso de orden constitucional está clarísimo que el peso del franquismo cuando acabó cuando acabó cuando la muerte de Franco da fin a la dictadura el peso en el franquismo de la iglesia católica ya no era el peso de la cruzada en 1939 pero la iglesia católica había tenido los privilegios y había obtenido los privilegios más importantes de la historia de España contemporánea a través de la dictadura de Franco entre ellos prácticamente el monopolio de la enseñanza religiosa sobre todo no en la enseñanza primaria sino en los centros de secundaria yo siempre se lo explico a los extranjeros a la gente para que vea un poco el contexto yo digo yo vengo de una ciudad que tiene ahora 700.000 habitantes Zaragoza tenía medio millón de habitantes en los años 70 llega a medio millón de habitantes cuando yo estudié COU que es el segundo el tercer año que se establece el COU como un curso de orientación universitaria después del sexto de bachillerato antes de entrar en la universidad en una ciudad como Zaragoza por supuesto yo que acabé el bachillerato y el COU en el año 74 yo nunca estudié nunca pude estudiar en colegios donde hubiera una coeducación porque el franquismo suprimió la coeducación prácticamente en todos los sitios es verdad que en algunos institutos de pequeñas ciudades y rurales pudo haber coeducación ya desde los años 60 y en una ciudad como Zaragoza había un instituto para varones o chicos un instituto para chicas y un instituto mixto es todo lo que había en una ciudad el resto era enseñanza de pago privada de la iglesia y también alguna enseñanza de colegios británicos alemanes o franceses está claro que la constitución española del 78 de alguna forma no quiere de alguna forma no quiere repetir ese proceso de que sacar una ley de limitar la enseñanza religiosa de forma brusca desde el primer momento en un país en el que no se podía sustituir la enseñanza religiosa de una forma tan clara porque todo esto para la república entraba en un proyecto de largo de largo de construcción de escuelas y de énfasis en la importancia que tenía la educación para construir una sociedad democrática y una sociedad más igualitaria esa constitución española del 78 evidentemente no puede actuar igual que la del 31 aparte que se quiere borrar todo aquello y otro tema es el de las escuelas concertadas que posiblemente es una necesidad en los primeros momentos pero después se podría haber corregido ni los gobiernos de Felipe González lo llevan a cabo ni los gobiernos posteriores está clarísimo que en el momento en que hay una enseñanza concertada gratuita exactamente igual que la pública pero que empieza a tener privilegios que no tiene la pública mejores financiaciones que no tiene muchas veces la pública y cuando viene inmigración inmigración no respetan las normas de integración y muchos colegios públicos acaban siendo evidentemente colegios de integración de los inmigrantes y los colegios privados no tienen ese proceso todo eso podría haberse cambiado pero creo que hay una reacción de todo lo que había pasado en el año 31 yo dejando aparte lo del 78 que lo trataré sí que quiero en la tercera conferencia sí que quiero incidir en que la ley de confesiones y congregaciones religiosas no destruyó nada porque prácticamente no se llevó a cabo y sí que quiero insistir en que era la consecuencia de un monopolio exclusivo que tenía la iglesia en la enseñanza sobre todo de la enseñanza de las élites desde la enseñanza secundaria y que la república muchos de ellos inquebrantables creyentes en que la educación liberaría liberaría de alguna forma esas clases desposeídas les daría cultura educación a esas clases desposeídas creían que la única forma de llevar a cabo eso era construyendo escuelas públicas y limitando el poder de la enseñanza religiosa a partir del 39 a partir del 39 a partir de la destrucción del contrario a partir de la represión una de las cosas que hace la dictadura de Franco es conceder revertir todo eso y conceder a la iglesia el privilegio casi casi con monopolio exclusivo de la educación en medios de comunicación de la cultura en radios y en todo tipo de difusión a parte del púlpito y a parte de la propaganda del régimen creo que este es un poco el proceso el punto de comprensión del gran debate que hay en los años 30 en torno a la educación por supuesto lo hemos hablado muchas veces ni que decir tiene en la zona republicana el anticrédicalismo es un elemento fundamental pero en la zona controlada por Franco y primero por los militares rebeldes la destrucción de todas aquellas personas implicadas en la educación y en la difusión de la educación empezando por los maestros profesores de instituto y profesores de universidad maestros más menos profesores de instituto porque había menos y menos de universidad la destrucción de esa gente el asesinato de ellos la depuración la exclusión a través de de la depuración fue un elemento fundamental en la guerra y en la posguerra más o menos 50.000 expedientes de depuración después de abril de 1939 se abren frente a maestros maestros que han sido en muchas ocasiones asesinados encarcelados y casi todos desplazados de sus puestos de trabajo Sí Julián te voy a resumir brevemente las preguntas que hay y estamos muy fuera de tiempo Ya hago con brevedad algo Sí, te va a dar tiempo bueno hay una pregunta sobre la represión a la mujer en la guerra civil que fue solamente o sea sería para hacer otro ciclo de conferencia respecto a este tema una pregunta sobre una comparativa entre los golpes de estado en España y en Latinoamérica que efectivamente creo que esta pregunta la tratamos en el ciclo anterior que vino se hizo relación a este a esta comparación entre el escenario europeo y latinoamericano y luego hay otra pregunta sobre un libro concreto de Stanley Paine sobre Franco en el que Estefanía Porcari o Porcari no sé exactamente la pronunciación del apellido pregunta le da la sensación de que la gente en general el pueblo ese descontento que tenía estaba un poco contenido porque parece que había cierto conformismo con Franco y pregunta si es solo una lectura del autor o hubo una actitud pasiva en el pueblo español y la última pregunta es hacía referencia también a cómo se puede realmente atacar tantísimo y manipular a la historia ¿no? ¿Cómo los poderes consiguen de alguna forma lo difícil que es Conchi se pregunta lo difícil que es entender por qué en los tiempos que vivimos los poderes pueden manipular la historia y cómo se hace Muy bien lo resumo en dos minutos la pregunta sobre Pein y Franco voy a contestarla el próximo día porque voy a hablar de la dictadura de Franco entonces la evito ahora por el tiempo pero es que la voy a la voy a contestar una de las grandes de los grandes ejes de la explicación de la dictadura de Franco son los apoyos sociales ¿no? y entonces es un reduccionismo pensar que solo los oligarcas y las élites los militares y los poderosos están apoyando a Franco pero eso lo delimitaré segundo lugar la violencia sexual creo que es un tema que lo he trabajado a fondo en mi libro una violencia indómita y que en los últimos años hemos sabido muchísimo sobre ella y también hay una diferencia clarísima de muertes de mujeres asesinadas en la zona republicana que son escasísimas comparadas con las mujeres asesinadas en la zona franquista que fundamentalmente tienen características o porque han dado un paso al frente se han atrevido a desafiar el orden existente hasta ese momento o son familiares de personas ya represaliados luego es curioso como muchas de las mujeres asesinadas por los sublevados y después por los franquistas en la guerra civil no estoy hablando después son además hijas, hermanas o madres de personas ya asesinadas por su militancia republicana socialista comunista o anarquista tiene además una simbología muy clara en la persecución en la violación en el aceite de ricino en el rapado de pelo creo que sería bueno que el año que viene organizáramos una conferencia sobre la violencia sexual y todas las investigaciones que ha habido en los últimos años y por último ¿cómo es posible toda esta manipulación? yo creo que aquí lo he dicho muchas veces por un lado porque se tardó muchísimo en introducir los contenidos de la enseñanza rigurosa en los libros de texto y ahí también una parte importante de responsabilidad de los historiadores que a veces no hemos sabido comunicar transmitir con precisión nuestras investigaciones dirigidas a grupos más o menos cultos y educados pero limitados ampliadas estas investigaciones y esta comunicación a gente que sin embargo que sin embargo lee libros de periodistas de propagandistas o de falsos historiadores que se distribuyen a través de las grandes editoriales y a través de los medios de comunicación luego ahí hay un elemento importante el segundo elemento es porque creo que toda Europa tiene a partir de finales del siglo XX un gran debate historiográfico sobre lo que había pasado político sobre lo que había pasado en el siglo XX que va aumentando en todos los sitios y el ruido político y el ruido mediático prácticamente ha impedido que el conocimiento aparezca allí y además muchísimos historiadores que saben muy bien difundir la historia a través de sus escritos no participan en esta difusión pública a través de redes o a través de los medios de comunicación luego las voces que se escuchan son otras ese es un elemento importante y en tercer lugar porque creo que en el momento de revitalización de la ultraderecha en todos los países la vuelta de la mentira de la propaganda de los ecos en el que el partido popular no participa porque supuestamente es un partido democrático pero está siempre allí no hay que mirar al pasado hay que mirar al futuro eso removerá a los muertos y mientras tanto seguimos teniendo a los muertos en las cunetas donde muchísima gente no ha encontrado a sus familiares y mientras tanto seguimos alimentando los crisis y los tópicos de que la guerra fue una especie de locura colectiva que el franquismo fue una especie de necesidad porque al fin y al cabo España no sabía convivir y que al final Franco acabó modernizando a España y preparando la transición este discurso básicamente se ha compartido en estos momentos por Vox y por el partido popular desde la política y es un discurso que está totalmente totalmente erradicado en la historiografía este sería el punto final Ana sí Ana están preguntando si vais a colgar la conferencia sí sí confirmo que sí que me la pasaréis también y que yo la subiré en mi youtube y en mis redes también nosotros la colgamos desde esos días y te pasaremos también el file muy bien bueno yo quiero agradecer a todo el público también su gran participación que en algún momento de la conferencia y durante prácticamente todo el tiempo hemos tenido casi 125 personas con lo cual es me parece un rotundo éxito gente que se habrá conectado desde muchísimos lugares para este inicio de ciclo y bueno desear a todo el mundo muy feliz 2023 y Julián a ti un especial agradecimiento por tu interesante conferencia y tu aportación a nuestra programación que continuaremos seguramente con el futuro ciclo de la violencia sobre las mujeres y bueno la violencia aplicada en la represión de este conflicto muchísimas gracias Julián muchas gracias y nos vemos el 15 de febrero con la dictadura con la dictadura de Franco pero mientras tanto colgaremos yo también quiero agradecer y ya acabo también a todos los las personas que se han conectado realmente es muy gratificante para mí ver como hay muchísima gente interesada en estas conferencias que voy dando en muchísimos sitios del mundo y eso significa que estamos conectando la educación la enseñanza y estamos combatiendo de alguna forma la ignorancia buenas tardes a todos y mucha salud muchas salud buenas tardes gracias Dios gracias hasta luego adiós gracias